Fingers es la plataforma a través de las cuales pretendemos que la industria alimentaria sea capaz de captar a todos aquellos datos que sean relevantes para el sector y compartirlos entre los diferentes agentes económicos que participan en la industria y que permita conseguir una serie de objetivos fundamentales en términos de valorización de producto, en términos de seguridad alimentaria, en términos de economía circular, de mejorar el impacto de la economía circular en la industria, en términos de sostenibilidad y también creemos que Fingers puede ser un elemento clave para también recuperar nuestras zonas rurales. Cuando hablamos de Fingers nos referimos a una plataforma de trazabilidad apalancada en blockchain que permita tener visibilidad end-to-end de la cadena de valor del agroalimentario y el objetivo es todos los eslabones de la cadena puedan cargar información de sus procesos productivos para que el consumidor final, escaneando el producto, pueda tener una información real, verídica, end-to-end. Los beneficios de Fingers los solemos categorizar en tres bloques. El primero para las empresas, eficiencia operativa, eficiencia administrativa, soluciones y optimizaciones que permitan reducción de costes. Hablamos de crecimiento en venta, de volúmenes, porque es una, creemos que es una herramienta o un punto diferenciador, por lo cual a paridad de precio el consumidor escogerá un producto con mayor información. El segundo bloque, consumidor, el consumidor busca información y entonces se le proporcionará un producto real, un producto que lleve consigo una información end-to-end. De dónde ha nacido, cómo se ha transformado, dónde se ha almacenado, cómo se ha vendido. El tercer bloque está relacionado con el medio ambiente, beneficios para el medio ambiente. Todo nace de una necesidad o de un tren, es la sostenibilidad. Hoy el consumidor busca productos sostenibles, busca productos que por detrás tengan procesos productivos sostenibles con mínimos impactos medioambientales y Fingers permite también esto. No sólo mapear y trazar el producto como tal, son los procesos productivos que están por detrás del producto. Esta solución permitirá, más allá del producto, dar visibilidad sobre los procesos industriales que están por detrás, por lo cual el beneficiario será el medio ambiente, gracias a estas compañías que crecerán de forma sostenible.